El espacio exterior siempre ha fascinado al ser humano. En él se encuentran gran cantidad de misterios aún sin resolver que explicarían la creación de todo el universo conocido o al menos nos ayudaría a entender cómo se formó. Pero entender el cosmos no es una tarea fácil. Aún así, poco a poco, conforme pasan los años, vamos descubriendo nuevos datos que nos asombran. Es por esto que en este video te hemos recopilado algunas de las curiosidades sobre el espacio exterior que fascinarán a más de uno. Algunas de ellas supusieron en su día grandes avances para la civilización humana que siguen a día de hoy influyendo en la forma de pensar y de ver todo aquello que nos rodea. Número 1. El día y la noche en el espacio. Para los astronautas que están en estaciones espaciales orbitando alrededor de la Tierra es evidente que el día y la noche no son como para quienes vivimos sobre ella. Sin embargo, y por poner un ejemplo, la Estación Espacial Internacional se encuentra constantemente en movimiento girando sobre la Tierra, lo que hace que cada día los astronautas que la habitan contemplen 15 amaneceres y anocheceres cada 24 horas. Número 2. El objeto más caro del mundo. De nuevo, hay que mencionar a la famosa Estación Espacial Internacional. A día de hoy es el objeto más caro jamás creado por el hombre. Su valor asciende hasta los 15 billones de dólares estadounidenses. Como curiosidad añadida, gran parte del dinero que costó fue destinado a ponerla en órbita más que a su construcción en sí, ya que tiene el tamaño de un campo de fútbol y pesa unas 500 toneladas. Número 3. La muerte del sol. Como muchos sabrán, las estrellas mueren y no solo las de Hollywood. En el caso de nuestra estrella, se calcula que le quedan unos 5 billones de años hasta que se convierta en una gigante roja. Número 4. Estrellas en la Vía Láctea. Muchas personas aman las curiosidades sobre el espacio exterior en las que se comparan elementos cósmicos con cosas de la vida cotidiana. Se estima que si cada estrella de la Vía Láctea, galaxia en la que estamos, fuese un grano de sal, juntas podrían llenar una piscina olímpica. Número 5. Tiempo para llegar a otra estrella. Si montásemos a un equipo de astronautas a bordo de una nave, se calcula que tardarían unos 700.000 años en llegar a la estrella más próxima, sin contar el Sol, por supuesto. Número 6. Basura espacial. Alrededor de la Tierra existe una gran cantidad de objetos y basura humana que ha quedado suspendida en el espacio. La mayoría de estos restos tienen el tamaño de una pelota de tenis y se calcula que suman en total unos 10.000 objetos diferentes. Número 7. La densidad de Saturno. Resulta curioso pensar que Saturno es un planeta gaseoso. De hecho, si pudiésemos tener un océano lo suficientemente grande como para meter a este gran planeta, Saturno flotaría. Esto se debe a que Saturno es menos tenso que el agua. Número 8. Cáncer espacial. A pesar de que la curiosidad no hace querer tener la oportunidad de viajar al espacio, lo cierto es que es una actividad muy arriesgada. Y no solo por las condiciones en las que se vive o por los viajes espaciales. Hablamos de la radiación espacial y su relación con el cáncer en humanos. Además, se ha visto que este tipo de radiación afecta significativamente más a mujeres que a hombres. Número 9. Hombres y mujeres. Solo algunos cientos de personas han viajado al espacio a día de hoy. De hecho, son menos de 600 personas, de las cuales más del 85% son hombres. Número 10. Estrella de neutrones. Estas estrellas supermasivas forman parte de una de las grandes curiosidades sobre el espacio exterior a día de hoy. Cuentan con unas increíbles características debido, en gran parte, a su extrema densidad. Para que nos hagamos una idea, si pudiésemos coger un trozo de una estrella de neutrones del tamaño de la cabeza de un alfiler, pesaría un millón de toneladas. Número 11. Tamaño y distancia de la Luna. La Luna, cuando se sitúa entre la Tierra y el Sol, está 400 veces más cerca de la Tierra que del Sol. Asimismo, el Sol tiene 400 veces más diámetro que la Luna. ¿Coincidencia? Número 12. Mareo espacial. Se han realizado bastantes investigaciones médicas sobre el coloquialmente conocido como mareo espacial o síndrome de adaptación al espacio, también conocido como SAS. Este tipo de mareo lo experimentan gran parte de los astronautas, algo más de la mitad, durante el principio de sus primeras misiones y se debe a que el cerebro aún no se ha acostumbrado a las condiciones de ingravidez. Los síntomas suelen ser, por lo general, náuseas, desorientación y, en casos extremos, hasta ilusiones visuales. Número 13. El volcán más grande. Se conocen bastante bien las características de la superficie de la mayoría de planetas del Sistema Solar. Probablemente, después de la Tierra, Marte sea el más estudiado y analizado. En dicho planeta, existe el conocido como Monte Olimpo, un monte de 24 kilómetros de altura que se corona como el más alto de todo el Sistema Solar. Número 14. Morir en el espacio. A diferencia de lo que se cree, si tu traje se rompe, no morirías explotando ni tu sangre herviría, como suele aparecer en las películas. Lo cierto es que sufrirías los efectos de una descompresión y, por supuesto, no podrías respirar, por lo que morirías asfixiado. Pero no nos asustemos. De los cientos de astronautas que han viajado al espacio, solo han muerto tres en él. Todos ellos por un accidente en 1971 que produjo una descompresión. Número 15. ¿Vida en otros planetas? Si entendemos por vida cualquier organismo vivo, como puede ser un planeta o incluso algún tipo de microorganismo, se cree con bastante seguridad que sí, hay vidas en otros planetas. Pero no solo eso. Frank Dake propuso en 1961 una ecuación que permitía calcular cuántos planetas tienen vida. Los resultados de esta ecuación han ido variando según se ha ido desarrollando y añadiendo nuevas variables que se consideraban importantes para determinar si hay vida o no en otros planetas. Estimaciones más recientes han llegado a la conclusión que en los últimos 7.500 millones de años, a lo largo de todo el universo, han existido 819.000 millones de civilizaciones con tecnología parecida a la nuestra.